Te fuiste, ja, ja, que te vaya bien Pianta de la mía, que te cacheteré Mi bulín está mucho más lindo Más aireado, en ti la voy compadre Con las pichas por el suelo Todo bien desarreglado Ya no tengo nadie que labronque Ni pichillo que me muerdo, blad Te agradezco mi notaria El que me ha desamorado Te fuiste, ja, ja, que te vaya bien Pianta de la mía, que te cacheteré La catrera con ser tan grandota Yo te aseguro que no te has arañado Pues tu ausencia solo se nota En que duermo de patarrado Y de tarde cuando el primerío Del triste convento empieza a gritar Me despierto feliz y me río Y al ver que te has ido Me pongo a cantar Te fuiste, ja, ja, que te vaya bien Pianta de la mía, que te cacheteré Sin embargo, allá en el fondo De mi alma, la loca paura Me traje prepotencia Y no te lo oculto más Tengo miedo que una de estas noches Cometas la terrible locura De sentirte, Madalena Y al cotorro te volvá No, por favor, que estoy muy de bote Solito, te fuiste Ja, 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 que te vaya bien Pianta de la mía, que te cacheteré Pianta de la mía, que te vaya bien